Muy buenas saludos para todos, esta es la clase de sorteo 3, estamos en nuestra clase número 23 para este primer semestre 2021, hoy es miércoles 6 de octubre del año 2021 y estamos acá tratando de utilizar lo mejor posible nuestros últimos minutos en estas dos semanas hay varios cambios antes de que me olvide para avisarle en primer lugar mañana tenemos clase presencial normalmente como hemos venido haciendo en el auditorio Salamea entonces mañana nos vemos a las 8 de la mañana la semana siguiente no tenemos presencial tenemos clase virtual tanto el miércoles como el jueves y yo las voy a estar emitiendo desde Barranquilla entonces no va a estar en Bucaramanga durante la siguiente semana para la semana de los exámenes la semana de los exámenes debería ser para ustedes el 23 la semana entrante le dedico un tiempo a hacer la programación para esos exámenes finales para cómo va a ser la dinámica del asunto y pues pues vamos a tener que hacer de pronto algo más comprimido intentaré hacer la parte de solfeo que les dije o sea hay una parte que es lo colectivo que quisiera que tuviésemos todos juntos les anuncio que para el día 21 de octubre cuando está programado el examen la sala donde estamos siempre en Salamea no se puede utilizar porque hay un evento ahí de alguna cosa entonces vamos a hacerlo ustedes conocen el auditorio de industrial vamos a estar reunidos allá en esta sala de industrial ahí que queda un poquito más arriba de música no me acuerdo cómo se llama ese auditorio pero bueno está en industrial y luego tenemos lo que les dije yo les sacaré la programación de cómo es el tema de lo del almuerzo no están obligados ahí si no quieren hacerlo pero ojalá pudiéramos compartir siempre he creído que hay una gran parte de vida que tanto el profesor como el estudiante termina compartiendo en estos encuentros nos tenemos que ver a la fuerza porque nos coincidió el destino y en algunos momentos pues podemos extender un poco esa relación académica y de verdugos y víctimas y convertirla un poquito en social porque el tiempo pasa uno sabe estamos en solfeo ahora y pues abrimos los ojos ya se están ustedes graduando y ya pues todo pasa muy rápido entonces si les agradezco que pues lo piensen entonces hacemos el examen del 21 y el último momento que nos veremos sería para ese almuerzo después de terminar los exámenes ojalá que puedan tampoco es que nos vamos a quedar ahí cuatro horas hablando el tiempo del almuerzo y ya entonces esos son los anuncios que he tenido para estos días virtual o presencial mañana la semana antivirtual de Barranquilla y la semana del examen ya les daré cómo es el cronograma y cuadraremos todos los espacios para exámenes y nos veremos a la hora de la clase normalmente para hacer la parte grupal y todo lo que tenemos que hacer bueno entonces todos hemos conocido porque yo le llamo el semestre pasado los que estaban conmigo tuvieron el trabajo de las escalas modales desde desde la perspectiva de do mayor y también estuvimos en algún momento mirando las escalas modales que salían desde la perspectiva de la menor armónica y me daban pues unos ciertos giros melódicos y a veces me hacía falta mucha más información de repertorio y más obras para cantar para que yo realmente sepa cuando algo está en un cierto modo no creo que alcancemos a hacer demasiado en estos tiempos que nos quedan pero vamos a mirar varias cosas de lo que estamos haciendo aquí hoy quiero dedicarle tiempo a este que es del modo dórico pues tenemos aquí recuerden que el hecho de que el modo dórico sea una escala de re a re no la convierte en absolutamente necesario que todo el tiempo sea de re a re conserva es la estructura que tiene la escala de re a re cuando todo es natural ¿cuáles son los dos tetracordios de dórico? TST TST ambos son TST recuerden que hicimos mucho bromas con eso cuando hablamos de ese sobre el tema de 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 la única cuando yo tenía una un dórico lo puedo doblar así por el medio y me queda exactamente simétrico por causa de la forma como como los intervalos están agrupados en el TST TST luego un tono que los divide entonces si usted lo pone así ya que hicimos esto así y lo poníamos así y así y cuando usted lo tenía acá entonces esto era igual exactamente igual dos del medio que eran puntos y el otro eso no es un no es un juego es simplemente la observación de que proporcionalmente le pasa lo mismo que cuando tengo un hexacordio recuerden que el hexacordio es una miniatura del dórico porque también el hexacordio es una tercera mayor una tercera mayor separados por una segunda menor y también se puede abrir así lo mismo las dos terceras mayores se separan por ese por ese momento entonces esto le da una un atractivo a esa escala por eso es que la escala dórica tiene digamos un balance una tranquilidad pero vamos a ver hoy que el dórico se puede hacer en muchos lugares de la escala entonces en primer lugar vamos a mirar el primer ejercicio que es simplemente la escala de re como está ahí escrito en escala de re pues se canta en escala de re tal cual porque al cantarla así los sonidos que voy a cantar con los nombres que estoy diciendo están perfectos en la interválica es digo y eso me da una práctica de la relatividad o sea lo relativo lo estoy utilizando ahí directamente mientras el dórico dura en re es lo mismo cuando yo estoy en do mayor y de repente me dicen no ahora cante en mi bemol mayor pues todo el trasteo que hago es la escala modelo de do mayor me la llevo para mi bemol aquí va a pasar lo mismo voy a tener que coger el trasteo de la estructura TST TST de un dórico y me la voy a llevar para otra frecuencia para otra altura también es posible el 284 tenemos nosotros ahora y eso suena muy a una usanza litúrgica por eso por eso lo llaman también los modos eclesiásticos porque fueron el insumo principal para cuando se hacían melodías para todo lo que era lo que se cantaba en las misas todos los cantos de las misas están en modos antiguos puede también haber cosas en do mayor en el jónico pero pero mucho digamos estaba en relación a utilizar bastante el eólico y utilizar bastante el dórico pues esos dos además porque entre dórico y eólico pues están a una quinta de distancia entonces establecen una relación el dórico con el hipodórico para manejar esa idea ahí 285 alguien dígame qué es qué es el 285 son mayor son mayor sol dórico todo es dórico amo esa niña que habló sol dórico sol dórico significa que usted eso eso que usted dijo Joshua está bien pero se hace mentalmente yo digo eso es tonalidad armadura de fa mayor pero empieza en sol y termina en sol o sea segundo grado de fa entonces la nota debería ser segundo grado una escala que muy posiblemente tenga dórico ahora por qué hay fa sostenido la sensible de sol la sensible de sol y eso es posible no se supone que se da no se supone que hay calle no se supone que se daña el modo resulta y pasa que los modos se hacen como se hacen con las notas que tiene ahí re mi fa sol la di do re do di la sol fa mi re pero hay momentos donde el modo para efectos de la sensación de finalizar sensibiliza el modo y entonces se le puede agregar una alteración que obviamente sería como la antesala de lo que será después convertir todo en sensibles porque esa sería como un truco o una forma de hacer el cierre de un modo entonces yo ahí busco sol esta es una escala de sol hago sol re rito sol re mi do a mi re sol tan sol pero llego a la conclusión pero si esto está en fa mayor pero es sol y escala de sol y va a estar arriba hasta sol y vuelve a sol esto debería ser una escala dórica entonces yo voy a decir ah sí claro es el segundo grado de fa mayor entonces por eso estoy seguro que es lo mismo que cuando yo estaba en fa mayor en do mayor perdón y me pasé al segundo grado que era re y dije escala de re a re dórica aquí estoy lo mismo ¿cómo hago? estoy estoy conservando las notas de sol pero al final estoy sensibilizando el modo entonces eso quiere decir que yo puedo cantar esto como la 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 William Baird, todos los del Renacimiento, encontrará que sí hay muchos momentos donde se sensibilizan. Para terminar un fragmento o para terminar la obra, se sensibiliza el modo. Se le pone sensible al modo. Dígame, 286, ¿qué es? Laura, diga. Profesor, ¿no sería igual el anterior? ¿Sólo que en mi Dórico? En ese tema estamos. Estamos tratando de ver cómo un modelo de Dórico, TST, TST, se puede trasladar a cualquier altura. Eso es lo que estamos viendo. ¿Cuál es el truco? Lo que tú acabas de hacer. Ver la armadura y buscar el segundo grado. Entonces yo digo, la armadura es Re mayor. Segundo grado de Re mayor es Mi. Empieza en Mi y termina en Mi con sensibilización del Mi. Entonces yo digo, eso es Dórico. Segundo grado. Al final, tiene sensible. Entonces, ¿cómo va ese? A ver. La nota más alta arriba es Mi. ¿Cómo iría? Aquí, si lo pueden pensar ahí. A ver, si yo lo voy a revisar luego. Lo marco como Re mayor. Eso es Mi Dórico. Tiene armadura de Re. Re, la, ti, sol, la, mi, re, re, di, ri. ¿Quién lo canta en absoluto? Mi, si, si, si. Sexto grado que arriba. Do sostenido. A ver. Dale. Mi, si, do. No, pero, sí, tiene que... Mi, si, do. Porque ahí está. Usted clarísimo que el sexto grado del Dórico está arriba. Mi, si, do. Sí, sol Sí, sí, el mío Entonces voy a... ¿No te va? Ahí Sol, sol pa mi Si, sol pa mi Mi, re, mi Sol pa mi Mi, re, mi, correcto ¿Qué es el dos ochenta y siete? Ladórico Excelente, qué aprendizaje que estamos teniendo Listo, muy bien Ladórico, ¿por qué es ladórico? ¿Por qué estás segura? Primero por la armadura Y la primera y la última nota Me confirman que es el segundo grado de sol mayor Ok, ¿es un dórico con sensibilización? No Es un dórico normal ¿Qué significa dórico normal? Que el séptimo grado está abajo La, mi, la, mi La, sol, fa Re, mi, do, si, la Tenemos ahí un ejercicio que tanto es la, pero digo Re, la, re, do, ti Sol, la, fa, mi Tenemos la oportunidad de sentir el modo dórico con las notas de re ¿Y dónde está el sexto grado que estaba elevado? ¿Cuál es el sexto grado elevado de este lado órico? El fa sostenido El fa sostenido, totalmente Ahora, miren, este ejercicio aquí es faciliño, bonitinho Para escuchar algo que me da como el ambiente ese Empiezo ahí en la, pero va a terminar en re Pero todo el ambiente está alrededor de todo lo que es dórico No hay ni una sola alteración La, sol, la, do, re, la La, sol, la, fa, mi, fa, re Re, sol, sol, re, do, fa, sol, la La, sol, la, fa, mi, fa, re Mi, do, re, re La, sol, fa, sol, la, la Do, la, do, la, sol, fa La, fa, re, mi, fa, re Nos hacía falta mucho de pronto meternos en temas de De cantar Cantos de los misales antiguos en neumas para sentir Esa belleza de cantar en dórico Dígame, Gabriel Profesor, porque no tiene indicación de compás Ah, muy posiblemente porque es tomado de alguna De alguna De alguna partitura Que incluso no tenía ¿Cómo llama? No tenía barras de división tampoco Recuerden que la música del Renacimiento no tenía barras de separación Y obviamente al no tener barras de separación ¿Para qué le pongo indicación de compás? No existe Así como ya lo acabo de leer Es una sensación de De dónde paro con las blancas y ya Y voy siguiendo hacia adelante Eso le da a la música Una ausencia de acentos La, sol, la, do, re, la La, sol, la, fa, mi, fa, re Tres, sol, sol, re, do La, sol, la, la, fa, mi, fa, re Mi, do, re, re Y ahí tengo Mi, do, re, re Sensible abajo No hay sensibilización 289 Dígame ese qué es Ya lo vimos arriba ¿Qué es ese? Mi, dórico Mi, dórico A ver, ¿cómo harían para leerlo fácil? ¿Qué es eso? ¿Leerlo como si fuera clave de sol? Imaginar que Ajá ¿Cómo? No Bueno, sí, pero, pero qué Ah, sí, sí, sí Ok, perdón No estaba pensando en absoluto Perdón, perdón Sí, ya entendí O sea, si lo A ver Si lo quiere leer en relativo Usted lee tal cual Como si estuviera en clave de sol Sí, a ver Inténtelo Se está cantando en mi Arrancando en mi Pero Re, re Re, re Re, re, re Mi, fa Re, re, fa Dale Re, 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 fa Re, 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 fa La, fa La, la, ti, la, la, re, fa Mi, ti La, re, mi, fa Re, 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 re Mi, fa Fa, mi, fa Sol, la, fa Fa, mi, re Exactamente Acabo de hacer la lectura de eso en relativo Y se ayudó un poco con la idea de que Es lo mismo que estar en clave de Do en tercera Es lo mismo que estar en clave Para los nombres, ¿no? Ahora, cante lo mismo, pero en absoluto Mi Mi, 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 fa Sol, mi, mi, sol Ti, sol, ti Ti, ti, do Ti, ti Mi, sol, fa Do ¿Sí? 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 Do, ti, mi Do Ti, mi, fa Sol, mi, mi, sol Fa, sol, la Ti, sol Sol Fa Mi Exactamente Ahí entonces, como estuviera leyendo En Como estuviera leyendo en clave de sol otra vez Pero sumándole un punto ¿Sí? Para que le Que le funcione mejor ¿Qué es 290? Do Do Dorico Ey, que mujer tan veloz Dios mío, estoy impresionado Do Dorico ¿Por qué sabes? Por la armadura de si 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 bemol mayor Como la armadura que observo Es el discurso Como la armadura que observo es si bemol Entonces veo que El rango O el ambiente de este ejercicio Está alrededor de Reposar en Do Y estoy empezando en Sol Que es como la quinta de Do Entonces eso me da Pide a pensar que estoy utilizando las alteraciones de si bemol Pero la escala es de Do Segundo grado de si bemol Entonces escala dórica Do Dórico A ver ¿Cómo iría eso? En clave de Fa ¿En qué empezaría yo? La ¿Alguien en absoluto? Sol Lo hice rápido como si hubieran partido Sol 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 ¿Dale? Sol 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 Fa Sol Si La Sol Fa Si La Sol Fa Sol Mi Mi Re Sol 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 Do Re Mi Fa Mi Re Do Si Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Ahí tengo ahora el siguiente 291 ¿Qué es? ¿Qué es 291? Do sostenido dórico Do sostenido dórico ¿Exactamente cómo se sabe? Porque la armadura es si mayor Porque la armadura es si mayor Y el contexto todo está alrededor de de 2 sostenido De 2 sostenido A ver Quien quiere Relativi Sale re fácil en relativo ¿Qué es el diapasón para esta tonalidad? ¿Qué sería el diapasón? Si esto es dórico ¿Cómo se llamaría el diapasón que es la B cuadro? Si esto es 2 sostenido dórico ¿La séptima rebajada? No La séptima No La sexta La sexta La sexta Rebajada Ajá Entonces Si yo Le llamo Al do Le llamo Re Al fa Le llamo Re sol 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 ti ¿Qué debería ser sol ti? El la sostenido sería ti ¿Cierto? ¿Sí? Entonces esto que sería Si el la sostenido es ti ¿Esto es? Ah Entonces te puede hacer If you like Si se han Surv Galapís La papieron El el La papieron ¿Qué debería ser tan ¿Qué debería ser? ¿Qué debería ser así? ¿Qué debería ser posiblemente? La, re, fa, fa, mi, mi, re ¿Alguien quiere hacer eso? Es bonito, bonito ese Y no es tan complicado Termina uno comentando como medio en si mayor Nota de si mayor ¿Alguien? Alguien Re, sol, ti, re, re, sol Ti, re, do, ti, la, do, la, sol, sol Mi, re, la, fa, mi, re, la, fa, mi, re La, 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 do, ti, la, sol, re Re, re, la, re, fa, fa, mi, mi, re ¿Quién? ¿Quién se atrevía a ver? ¿Absoluto o relativo a lo que quieran? Resol ¿Ninguno? ¿Nadie? Resol ¡Rápido, Joshua! ¡Ay! ¡Ay, qué sufrimiento! Resol 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 ¿Qué? ¿Qué va a cantar? ¿Absoluto o relativo, niño? Es relativo Resol 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 Todo un punto arriba Todo un punto arriba Resol Resol Y re, do, di, la, do, la Resol Resol Di, la, do, di, la, do, la Do, la, do, la, fa, fa Sol Do, la, sol, sol Re Re Si Re 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 La 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 Fa La Fa Mi Re La Si La 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 Fa mi re la 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 la, do ti la sol re, re re la re, fa fa mi, fa fa mi mi, fa fa mi mi re. Fa fa mi mi re, ok, listo, usted que es como apólito, a ver listo, tiene que cantar, cantar en dórico mijito, a ver si se purifica, a ver, 292, ¿qué es 292? Fa dórico, fa dórico y ¿qué relaciones se tiene con la armadura? ¿Cómo así? ¿Qué relación tiene con la armadura eso? ¿Cómo hago para saber? O sea, para alguien que no entienda, ¿cómo así? Porque empieza en la quinta. ¿Qué? Espero, profesor. Porque la armadura es mi amor y fa es el segundo grado. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano Juan Camilo. Al salmo todos respondemos. Gracias, hermano Juan Camilo. Bueno, a ver. Si esto es fa dórico, ¿en qué empieza? En relativo empezaría en la. En la, ¿por qué? Porque estamos empezando como en la relativa. En la relativa, estamos empezando en la relativa de mi bemol. Pero el punto de encuentro, el punto de cierre será fa, que es el segundo grado. Y debo terminar en re, pero voy a empezar en la. La, 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 mi, sol, sol, fa, 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 mi, re. La, 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 la sol 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 mi mi sol ti la sol sol la sol fa mi mi re bonito esa melodía está linda a ver qué es 293 la más fácil del mundo redórico redórico a ver quién le mete muela a ver métase a ver de una sin mirar nada sin mirar sin asco yo dale sol la ti la sol la ti la la sol sol la ti la ti la la sol sol La, ti, do, ti, la, ti, la, sol, fa, sol, la, re, do, ti, la, do, ti, do, ti, la, sol, la, ti, sol, do, ti, la, ti, la, fa, fa, mi, re, mi, sol, fa, re, mi, sol, fa, re. re, mi sol, la do, la, ti, do, ti, sol, fa, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re. Usted odia el fa, ¿verdad? Sí. De ahora en adelante se ha llamado Juan Familo. A ver si se acuerda, el fa estaba como que sospechoso. No sé si pensaba volverlo como dominante de sol o algo así, pero el fa por ahí. Bien, pero el resto muy bien. El 294, ¿qué es el 294? Redórico. Pero. También. Pero. Escribido. Escribido en. ¿En clave? En clave de tercera línea. Sí, exactamente. La, 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 re, fa, la, sol, 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 do, mi, sol, la, 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 ti, do, re, do, la, do, la, do, la, do. Dice yo, latido, re, do, la, sol, mi, re, re, latido, re, do, la, sol, mi, re, re. Alguien que cante. Parece Pedro, el escamoso. Alguien. Alguien. Jimmy no canta nada, mano. La, 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 la Se bajara del tono Y lo que hizo decir es que se bajara del tono En que estaba, porque estaba quedando más arriba La, 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 la Re, fa, la, sol La, 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 la Re, fa, la, sol Sol, 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 sol Rumi, sol, la, 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 la Ti, do, re, do Do, re, do, ti, las Do, re, do, la La, 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 la La, 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 la Ti, do, re Do, do, la, sol Fa, mi, no, re Do, la, sol Mi, mi, re No, mi, re No Do, la, sol, mi, re Ok, bueno Bien, ya saben, ahí tenemos Una práctica y es muy bueno tener la oportunidad de escuchar los ejercicios Y entender este tema de cómo está relacionada la forma de mostrar una armadura Y luego cantar en el segundo grado Para mayores preguntas más complejas, por favor llamar a María Angélica Que la tiene clara ¿Listo? Marcación de cinco octavos, cinco cuartos ¿Cuál es la diferencia? Pantalla apagada ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que la unidad de pulso del cinco octavo es la corchea y del cinco cuartos es la negra Ok Al final de los tiempos, cuando termine todo, se notará la diferencia ¿O será lo mismo que tres octavos, tres cuartos? Solamente se notará la diferencia cuando Cuando se escribe Cuando se escribe De lo contrario, usted no se va a enterar Si yo le dicto este ejercicio, usted lo puede escribir en cualquiera de los dos compases A no ser que yo le diga Voy a dictar mi ejercicio en cinco octavos Entonces tendría que comprarlo ahí Ahora ¿Cuál es el...? Ahí hay un patrón escrito que no me gusta Uno, dos, tres Horrible Yo prefiero el uno, dos, tres, cuatro y cinco O puede ser uno, dos, tres, cuatro y cinco Ese otro es como un poco extraño Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Sí, es un poco raro, pero Supongo que a alguien le funcionará por hasta ahí Pero no Ahora Hay Si usted me Me puede decir ¿Cuál sería el origen de cinco pulsos? ¿De dónde provendría? Cinco ¿Qué es? ¿Un compás? ¿Niño o caña? ¿Cinco qué es? El número de figuras que caben en un compás Sí, pero recuerden la información de que nosotros cuando hemos tenido hasta ahora O sea, mire, ustedes van haciendo el libro tercero y apenas empezamos a entrar a compases llamados compuestos Compases de amalgama Los Lo que hicimos Otro día Estuvimos mirando Ya la pierdo, Felipe Estuvimos mirando el otro día Ahora viene para la reunión, ya va a empezar Estuvimos mirando el otro día Cómo medir en dos medios Cómo medir en seis cuartos Cómo medir en tres octavos En seis octavos Y en todos los simples anteriores Hasta ahí hemos llegado Ahora vemos este Y esto es una mezcla ¿De qué? Lo que se llama Es conocido como amalgama Es una mezcla De algo que ya conocíamos Como cuando uno le vende un jugo de mandarina con arana Así Igual ¿Qué es? Sería tres cuartos y dos cuartos Exactamente Miguel La acaba de sacar del estadio Ya no venga al examen Ya Ok Este Mezcla de dos cuartos Con tres cuartos Y esa mezcla Podría Dígame Camilo Rofe Le iba a preguntar precisamente eso Cómo podemos saber Qué es un Tres cuartos y dos cuartos Y no al revés O sea ¿Hay alguna diferencia entre Empezar en tres y dos Y dos y tres? La diferencia es la escritura A eso iba Pero como usted no me deja hablar Entonces Mire aquí Mentiras Yo es pochito Mire aquí Si usted tiene este Mire Aquí usted puede tomar una decisión Que quiera Porque esto todo es igual No pasa nada Pero cuando usted llega aquí ¿Qué hace? Mire Ton Y ton ¿Qué acabo de hacer? Dos cuartos, tres cuartos Estamos en octavos Sí Dos octavos, tres octavos Dos octavos, tres octavos Como amalgama Entonces hacemos Yo ahí haría como Uno, dos Dos y luego Tres, cuatro y cinco ¿Por qué? Porque la agrupación De lo que está escrito Me facilitará A mí Como director Y al intérprete Asumir eso Como agrupaciones Lo sigo viendo Como compás compuesto No es que vaya a ser Uno, dos Uno, dos y tres Aunque usted lo puede hacer Pero no vale la pena Ver un cinco octavos Y no hacerlo O sea Dividirlo en uno, dos, uno, dos y tres Cuando usted mira A ver ¿Cuál está al revés? Mire este Uno, dos, tres Y uno, dos Entonces usted ahí A usted ahí Marcaría diferente Diría Uno, dos y tres Cuatro y cinco Uno, dos y tres Cuatro y cinco Es la agrupación El siguiente compás Mire aquí lo tengo El siguiente Uno, dos Y luego el otro Tres, cuatro y cinco Uno, dos Tres, cuatro y cinco ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguien quiere hacer En cámara eso? Tendría que hacer esto ¿Alguien haga eso en cámara? Cámara escondida Es algo de observación Usted tiene que ir Como adelante Mirando Si agrupa Los dos primero Y los tres después O los tres primero Y los dos después Cuando haga cinco cuartos Se va a hacer lo mismo Mire aquí tiene usted Una blanca Entonces usted prefiere hacer Uno, dos Y luego en esta Hace uno, dos Y tres Ta, ta, ta Y se da cuenta Que cuando yo hice El cinco octavos También dice Ta, 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 ta No hice Ti, 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 ti No hice eso Y no lo marqué Como cinco pulsos De corchea ¿Entendido? Entonces aquí Esto no es difícil Solamente tiene que saber Cómo distribuir el cinco Y el cinco cuartos Es igual En su dirección Que el cinco octavos Solamente la proporción De los valores De la figura Miren Miren El doscientos Bueno, ahora hago ahí El doscientos noventa y seis Uno, dos, tres, cuatro Ta, ta, ta Es perdón Yo voy a hacer ahí Mejor los tres Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta ¿Qué ha pensado? A ver, miren Miren esto Esto puede ser una Hemulation Porque usted Vería aquí Una blanca Otra blanca Otra blanca Otra blanca Y otra blanca ¿Sí? Sería una Una versión De agrupación Completamente diferente ¿Qué estoy teniendo ahí? ¿Qué supone Que es la La de mi ola? La sensación De estar en un Compact Digamos Anterior Digamos Aquí podríamos Tener la sensación De estar en cuatro cuartos O dos No mi vida Estamos en Cinco ¿Diez cuartos? No, la sensación Diez Como si estuviera en diez cuartos ¿Listo? Digamos O En cinco medios Técnicamente Como son blancas Voy a decir Estoy en cinco medios Pero como estoy en cinco cuartos Es como mi principal Entonces yo Estoy marcando esto Y cuando llega ya Es como si hiciera Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos Me voy aquí Perdón Digo Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Yo me diría así Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 1, ¿sí? ¿Entendido? Porque acabo de unir por medio de la ligadura dos compases y los que me quedaron en la mitad y los que estaban alrededor de él eran cuatro pulsos de dos blancas y cuatro pulsos de dos blancas técnicamente. Entonces por eso me queda ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¿Qué hay ahí de particular? Tengo... ¿También hay sensación de miola? También podría ser. O sea, esto, a ver, hay gente que puede decir que es una necedad o que no... Estamos complicando, pero sí, usted ve. Usted ve parte de aquí, mira, aquí tiene esto, que está uniendo los dos compases. Aquí le quedaron dos blancas antes, pero ahí lleva tres. Y aquí hay otra blanca, cuatro. Y aquí le quedaron dos, estas otras. Entonces, usted hace un, dos, tres, cuatro, cinco y un, dos... Y lo hace subdivido, para que le quede ta, 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 ta. Y ahí ya conecta con el otro. Ti, ti, ta, ti, ti, ta, tri, la, ta, ti, tri, la, ti, ti, tri, la, ta, ti, ta. Ta, ti, 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 ti Agrupaciones y formas de ver la cosa. Pero si usted no quiere hacer eso, pues no lo hace y simplemente sigue contando normalmente. Si le parece que eso no le está colaborando para la lectura, lo hace normal. Bueno, aquí estamos nosotros ya en otra clase de ejercicios para practicar ahora el compás de cinco octavos. A ver. ¿Qué tonalidad es esa? Cinco octavos. Tonality. Sol menor. Definitivamente. Sol menor no hay ningún problema. O sea, lo que venimos haciendo ahora, de pronto paramos ahora esa idea del dórico. Paramos. Estamos en sol menor. Sol menor. Un, dos, tres, cuatro, cinco. La, ti, do, re, do, re, la, 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 re, re, mi, fa, tre, mi, do, re, sol, la, re, bo, re, la, 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 la. Y así cuesta. Dos noventa y nueve. ¿Qué es? Dos noventa y nueve. ¿Qué es eso? Parece, parece... Ah, no, ya me confundí. ¿Qué? Iba a decir redórico, pero está el séptimo grado rebajado en, 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 casi al final, entonces. Ah, pero, pero, a ver, eh, es, eso, esa clase de cosas pueden pasar, esa clase de cosas pueden pasar, ¿cómo? ¿Puede ser Fó mayor? No. No. ¿Qué te digo? Fa, mi, re, 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 la, di, du, te, la, sol, sol, la, di, du, re, mi, re, du, te, la. La sol la, la sol la, re doti la, la doti la, doti la, doti la, doti la, sol, la sol fa mi re, re fa sol la, sol fa mi re. La sol la, ta la, la sol fa mi re. No hay problema con esa, con lo que está en número 10. Simplemente es un momento que esos giros melódicos se le pueden aplicar a los modos, se los prestan. Se prestan los giros melódicos de otro modo para ponerlo ahí en el doli. ¿Qué es el 300? 300 Redórico también. Re fa la, do, do la la la, do la la sol la, te va do la la la, do la la sol la, ti ti, perdón, ti ti ti, ti. Estaba diciendo mal, la 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 sol, el cinco cuarto, perdón, estaba hablando en cinco octavos. Do la 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 la, do la 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 sol la, ti ti la la la, ti sol mi re mi. La la sol 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 la la, fa re do re, fa re re, fa re do re. ¿Alguien canta eso antes de irnos? ¿Puedo dirigir o solamente canto? Confíese la verdad. Solo canta. Eso es algo que hay que practicar, uno nunca sabe cuando le toca enfrentarse a un grupo, o sea, uno puede cantar solo y lo hace bien. Pero hacer el ejercicio ese. Do la la la, do la la sol la, ti ti la la la, ti sol mi re mi. La la sol 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 la la, fa re do re, re do re. Vamos a marcarlo ahí. ¿Qué es el último? 301. 301. Fa mayor. Fa mayor. Última palabra. Un. 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 ¿Sol mayor? Correcto, sol mayor. Sol, sol. Sol. Aunque termino en sol, danza española. Podría también estar pensando en un tono. Un. Dos. Tres. Sol. Sol. Re. Mi. Fa. Re. Mi. Do. Mi. Sol. 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 Pi. Sol. 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 Mi. Mi. Sol. Mi. Fa. La. Fa. Mi. Fa. Do. Re. Re. Mi. Do. Sol. Sol. Do. Re. Mi. Sol. 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 Re. Mi. Fa. Mi. Sol. 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 Mi. Sol. 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 Hay que acostumbrar también. Es interesante también. Sol. En Fa mayor. Pero estoy. Uno. Casi todos los compases es uno, dos y tres, cuatro y cinco. Uno, dos y tres, cuatro y cinco. Esa es como la base de eso. Listo, niño. Hemos hecho un buen trabajo. Mañana continuamos con esto. Y empezamos. Sol. Tres y uno. Tres y uno. Listo. Esta fue nuestra clase número veintitrés de el día seis de octubre de dos mil veintiuno para Solfeo tres. Tres y dos. Tres y uno. Tres y dos.